El Señor da la muerte y la vida, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Hoy rezamos con estas palabras en el Salmo de la liturgia eucarística para hacernos caer en la cuenta de que nuestra vida no nos pertenece, sino que es de Dios, nos ha sido dada para glorificar a Dios con ella, para amarle y llevar a todos este mensaje de amor. Es lo que hace Jesús en el Evangelio, enseñar con autoridad y sanar de toda dolencia y enfermedad. ¿Cómo recibes tú a Jesús? ¿Te fías de su autoridad? Muchas veces olvidamos que el Señor da la muerte y la vida, porque Él es el Señor del mundo. Él tiene toda autoridad y nosotros buscamos pequeños ídolos que nos den lo que necesitamos, olvidando a nuestro Creador y Dios, el único que puede salvarnos. Acudamos a Él sin miedo y con plena confianza. Sólo Él puede salvarnos y darnos la vida en plenitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!